Seguridad, protección y conceptos básicos del Chromebook. Sentinel Valley Union High School District proporciona una red segura y protegida para todos los estudiantes. Todos los Chromebooks están vinculados a la red de Sentinel Valley Union High School District y son sujetos a la misma supervisión y filtración de contenidos como las computadoras en los planteles escolares. Todos los Chromebooks se gestionan de forma centralizada por el Departamento de Informática de Sentinel Valley Union High School District, que incluye la implementación de aplicaciones, actualizaciones de programas informáticos y gestión de usuarios. Aún se encuentre dentro o fuera del plantel escolar, su Chromebook será objeto de monitoreo por Sentinel Valley Union High School District. Podemos gestionar de forma remota el contenido, controlar el uso y desplegar programas informáticos según sean necesarios. Todos los estudiantes de Sentinel Valley están asignados a una dirección de correo electrónico y la contraseña de la escuela. Esta información en veces es llamada en nombre de usuario y la contraseña. Sin embargo, en veces nos referimos a esta información como credenciales de red del estudiante, cual permitirán al estudiante iniciar la sesión en su Chromebook y a otros programas en línea administrados por el distrito. El nombre de usuario de un estudiante será su primera inicial, seguido por un punto, seguido por la totalidad o la mayor parte de su apellido, dependiendo de la longitud del apellido, seguido por los tres últimos dígitos de su número de identificación estudiantil. El dominio de correo electrónico o todo lo que viene después del símbolo, arroba, siempre es cvuhsd.org. La contraseña predeterminada es el número de identificación estudiantil dos veces. Por ejemplo, si el número de identificación es 12345, entonces la contraseña sería 1234512345. Tenga en cuenta que los estudiantes pueden cambiar su propia contraseña visitando nuestro sitio web de gestión de contraseñas. Credenciales a la red de un estudiante le proporcionan acceso para iniciar sesión en su Chromebook y muchos otros programas educativos en línea, como Google, que almacena todos los contenidos en línea del estudiante. Dado que el Chromebook almacena todo en línea, el estudiante puede conectarse fácilmente a cualquier otra computadora para acceder a sus archivos. Así que si se daña el Chromebook o no lo tienen con usted, usted todavía puede tener acceso a la totalidad de su contenido y archivos ingresando a su cuenta de Google desde cualquier otra computadora conectada al Internet. Vamos a aprender un poco más acerca de cómo se utilizan los Chromebook en el salón. Introducing Chromebooks for Education, a simple way to bring the power of the web into the classroom, manage school-wide sets of hardware, and keep students focused. For instance, Chromebooks leave more time for teaching by booting up in just eight seconds. That's less time than it takes to make a paper airplane. Even after entering sleep mode, they resume working immediately. And unlike most notebook computers, Chromebooks have a battery that lasts up to eight hours. So even at the end of a long school day, they're still going strong. Built-in Wi-Fi and optional 3G allow Chromebooks to connect to the web anytime, anywhere. Chromebooks are also built around a web browser, which means everything is stored online. Students and teachers can simply log on to any machine to access their emails, documents, and personal settings. So there are no more excuses for missing or incomplete homework. Without the need for constant software updates and yearly re-imaging, Chromebooks make it easy to provide each student with their own computer. Schools can manage an entire fleet of Chromebooks with just a few clicks. Administrators can configure and manage computers and user accounts via a web-based console. They can also control which web apps and extensions users can add. Chromebooks stay up to date with the latest features and fixes so IT managers can spend less time updating hardware and more time focusing on the important things. Integrated security provides multiple layers of protection that defends computers and the entire network from malware and viruses. The Chromebooks for Education program includes everything from the computers and operating system to updates, web-based management, and extended warranty and support from Google. At the end of the day, Chromebooks for Education enables schools to be more efficient in terms of classroom time, IT resources, and technology budgets, which ultimately leads to happier teachers, students, and parents. Las credenciales de red del estudiante no son solo para el Chromebook. También se pueden utilizar para ceder el Wi-Fi cuando en el plantel escolar. Basta con abrir la configuración de Wi-Fi en su dispositivo, seleccionar la red Sentinela, e introducir el nombre de usuario y la contraseña de la red. Es importante tener en cuenta que la escuela y el distrito no son responsables de los dispositivos electrónicos personales, por lo que si se traen a la escuela, los estudiantes son responsables de cuidarlos de manera adecuada para evitar la pérdida o el daño. El nombre de usuario y la contraseña de un estudiante proporcionan acceso a cuentas personales de educación. Para mantener la seguridad y la seguridad de la cuenta, el nombre de usuario y la contraseña del estudiante no deben ser compartidos.